Bienvenidos, mi nombre es Lina, soy veterinaria de gatos y hoy vamos a hablar de la gestación de las gatitas. Bravecto presenta Medicina Animal. Bueno queridos amigos, estamos aquí en la Comunidad de las Condes, en la consulta de nuestra querida doctora Lina Sanz. ¿Cómo está doctora? Muy bien César, muchas gracias, bienvenidos todos amigos de los gatos. Mire, muy felices de seguir aprendiendo y esta vez de un tema que es muy particular y que tiene que ver con las gatitas, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar de la gestación de las gatas, que es fascinante, tiene muchas características muy distintas a otras especies. Mire, ¿de qué se trata? ¿Cómo son las gatas? Bueno, es bueno hablar en agosto de esto, porque recordemos que comentábamos que el mes de los gatos se dice tradicionalmente porque en esta época de más horas de luz, primavera y verano, comienza la actividad reproductiva de los gatos, entonces empiezan a nacer las camadas y es muy lindo seguir la gestación de las gatas. La gestación de las gatas es más larga que la de las perras, de 61 a 72 días, es dos meses y medio y fracción. Las perritas es un poquito menos de dos meses, en cambio las gatitas gestan más tiempo. Los cambios que tienen las gatas gestantes son notados cuando uno es muy observador, más o menos al día 13 al 18, la zona del vientre de las glándulas mamarias se modifica un poco, cae un poco el pelo alrededor de los pezones, crecen y eso normalmente pasa en la primera gestación de la gata. Si la gata luego va a ser madre en otras oportunidades, eso no se nota. Y la gata debe ser diagnosticada que está preñada. ¿Cómo se diagnostica la gestación? Es muy similar a otras especies. ¿Ah, sí? Sí, se puede diagnosticar por ecografía, por ejemplo, eso le gusta mucho a la familia, ¿cierto? Ver los gatitos en la ecografía. Claro, ver los gatitos, claro. Sí. Tan temprano como al día 10 ya se ve algo que se llama vesícula, pero en general nadie hace una ecografía en esa fecha porque no sabemos si va a haber un gatito viable ahí. El latido fetal ya se observa al día 20 y la vitalidad fetal, los movimientos fetales después del día 30 a 35. Entonces la mayoría hacen la ecografía después del mes. Pero en la práctica internacional, por ejemplo, en los criaderos de gatos, el diagnóstico de gestación se hace por palpación abdominal. Y es más precoz, se hace aproximadamente entre el día 18 y 23. Y en el caso, por ejemplo, de la gatita, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que está preñada o cambia su comportamiento antes de que sea visible? Como en todas las especies mamíferas, en general la hembra busca un lugar tranquilo, preparar lo que se llama el nido. Y muchas veces las gatas buscan a su familiar de más apego, a su tutor de apego, y como que le avisa que va a parir. Y en los cuidados, por ejemplo, ya mi gata, que tiene exceso hacia afuera, sale, bueno, quedó preñada porque no estaba esterilizada. ¿Cómo tengo que yo manejar toda esta situación una vez que ya se confirma con el diagnóstico médico? Bueno, ojalá partamos un poco antes, porque la gata antes de la cruza debería estar con sus vacunas y antiparasitarios al día. Es muy importante porque tenemos que preocuparnos no solo de ella, sino de la camada que viene. Y es muy importante que la leche materna lleve los anticuerpos necesarios para enfermedades infecciosas muy importantes de los gatitos jóvenes. Entonces, la vacuna triple felina, por ejemplo, es relevante que esté al día antes que la gata se cruce. Ah, bueno, claro. Las gatitas que son más atléticas o más magras, como se dice, en los últimos 10 días de gestación, pueden requerir aumentar la cantidad de alimento o ya empezar con el alimento de lactancia. Porque sí es obligatorio que la gata tiene su parto y hay que comenzar con un alimento especial. Que si no hay disponibles en el mercado para gatas como tal en lactancia, se usan los alimentos de gatito. Los quiten, llamados. Los alimentos quiten. Eso consume la gatita en lactancia. Eso es importante. La gata tiene su parto y se le cambia su alimentación. Siempre mucha agua disponible. Y la gestación en general tiene en promedio, para parir, unos 3,2, 3,5 gatos. Yo sé que son raros los números porque no va a haber un gato y medio. Pero son números estadísticos de promedio. De 1 a 5 es el tamaño de camada promedio. La mayoría de los partos van entre 3 y 4 gatitos. Pero el récord ha sido 17 gatitos. En una gata siamés, por supuesto, no sobrevivieron todos. Y hay gatos que son muy poco prolíficos, como la raza persa. Normalmente tienen 2 o 3. Tienen mucho menos. Pero en promedio los gatos son 3 a 5 gatitos. ¿Sabías que en invierno las pulgas y garrapatas se mudan al interior de nuestras casas? Con una sola dosis de bradecto, olvídate de este problema por toda la temporada de invierno. La protección extendida y continua de bradecto por 12 semanas permite eliminar pulgas y garrapatas de tu mascota y de nuestras casas. En este invierno, protege lo que amas con Bravecto. Bueno, en resumen, es interesante que conozcamos de la gestación de nuestras gatitas porque todavía tenemos gatitas con capacidad reproductiva en nuestro país y deben merecer el mejor cuidado, preocuparse de la medicina preventiva, de su alimentación de buena calidad. Después del parto, alimentación de bebé. Que quiten para ella, mientras da la lactancia, y de preocuparnos de que no calleje, que no hayan enfermedades de por medio, cuidarla y tener una asesoría veterinaria apropiada. Mire qué bien. Oiga, muchas gracias, doctora. Sobre todo en este mes, que quizás nosotros nos podamos ver en la calle gatitas que están embarazadas y podamos nosotros también colaborarle en su proceso y ayudarla. ¿Cuánto aprendemos siempre, doctora? Muchas gracias. Bravecto presentó Medicina Animal.